Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos. También visitar nuestro Instagram, arroba gerencia para todos, donde tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial. Pueden bajar también nuestra publicación de prensa a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Miren, hoy vamos a conversar sobre las mujeres emprendedoras. Esto es muy importante. La mujer emprendedora siempre está en acción empresarial. Y tú que nos estás viendo, puedes construir con nosotros la red de emprendedoras en acción empresarial. Tú tienes el potencial y la acción necesaria como emprendedora. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres son una fuente de riqueza y de competitividad. De hecho, una excelente forma de promover la productividad del mundo corporativo ha sido la incorporación de mujeres en las empresas, pues la diversidad de puntos de vista que ellas tienen enriquece la toma de decisiones y los procesos. El monitor de emprendimiento global determinó que las empresas que han incorporado a mujeres en sus consejos directivos han alcanzado una rentabilidad de tres puntos porcentuales mayor que aquellas cuyos consejos están solo presididas y constituidas por hombres. En este sentido, grandes empresas ya han establecido programas para promover a su fuerza laboral femenina, que a su vez le genera ventajas competitivas y las posiciona muchísimo mejor. Fíjense un detalle más importante. Las mujeres han sido particularmente dotadas de capacidades que aplicadas a los negocios representan poderosos factores de éxito. En primer lugar, las mujeres tienen alto poder negociador derivado de su carisma y de su resistencia. Además, tienen muchísima resiliencia, que es la capacidad de recuperación. No se desaniman con rapidez y tienen una altísima capacidad de recuperarse ante el fracaso y la adversidad. También tienen flexibilidad para conseguir soluciones. Las mujeres tienen una dotación especial de fortaleza que las hace invencibles para trabajar incansablemente hasta alcanzar sus objetivos. Así que, caballeros, vean a su alrededor y van a comprobar que es cierto. Las mujeres son excelentes administradoras. Sobre todo, lo demuestran en estas dificultades económicas que está viviendo el país. Su capacidad de ser realistas, detallistas y minuciosas las hace excepcionalmente capaces a la hora de administrar cualquier presupuesto y cualquier conflicto económico. Tienen, además, comunicación para aportar mucho más al entorno emprendedor. Capacidad de ventas. Tienen y logran más acceso. Son carismáticas, conversadoras y sensibles. Tienen también capacidad de análisis a la hora de tomar decisiones. Las mujeres tienen una tendencia natural a analizar mejor y más profundamente las circunstancias, ponderando mejor las distintas alternativas. Socialización. Se conecta mejor en redes, ampliando las posibilidades de éxito con mayor exposición y acceso a los públicos objetivos. Además, tienen una capacidad natural multitarea, multitasking. Pueden cumplir con muchos roles y realizar muchas tareas de forma efectiva y balancear diferentes tareas para cumplirlas. Por eso, amigas que nos están escuchando, armen su propia máquina financiera. Pueden hacerlo a través de este programa. ¿Y qué hay de nuevo? A través de esta sección, Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Esto es Gerencia para Todos. Y estamos de vuelta con más Totalmente en Vivo, en Ikea de nuevo. Nuestra realidad es que ya se han conectado desde ya, a Roma, Ikea de nuevo. Tanto en Twitter como en Instagram para leer todos sus tweets en el programa en vivo. Pero ahora sí viene Olguita con nuestro Rafael Nieves en Gerencia para Todos. Así es, mi querida Gley. Seguimos completamente en vivo. Y yo me encuentro muy bien acompañada con el señor Rafael Nieves. Bienvenido porque nos toca Gerencia para Todos. Una sección bastante importante para mantener nuestras finanzas al día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rafael? De la verdad vamos a conversar sobre la múltiples fuentes de ingresos que cualquiera puede crear. Nuestra idea es que usted que no está viviendo allá, las familias que no están viviendo, puedan crear su propia máquina financiera y surfear la inflación. Hay varias categorías. Por ejemplo, las personas que tienen un empleo, pero además son emprendedores, tienen una segunda, o hasta una tercera fuente de ingresos. ¿Cómo, cómo? ¿Que se la pasa matando tigre? Por ejemplo, el caso auténtico es bien interesante porque pueden actuar en diversas formas de ingresos. Por ejemplo, hay muchos talentos en la televisión, en las radios, en Venezuela, que inventen productos. Han creado una línea de productos con su marca personal. Por ejemplo, tú podías tener la tuya. Como Daniela Cosaño y Rodríguez. Exacto. Otros pueden realizar emprendimientos diferentes a esos. Por ejemplo, hay personas que han creado un cyber café. Entonces, tienen un cobro por uso de un servicio. A medida que más personas utilizan ese servicio, pues, ese emprendedor obtiene más ingresos. Otro puede ser un fee por suscripción, que puede crear un emprendimiento. Por ejemplo, una persona que crea una página web y habla de moda, por ejemplo. Puede a través de esa página web cobrar una suscripción mensual para que las personas tengan información privilegiada sobre ese tema. Otro puede ser el cobro por préstamo o arriendo. Una persona que de repente tiene, es aficionado a las herramientas. Tú puedes crear un servicio también por las vías ahora que existen de redes sociales, donde presta o arrienda esas herramientas. Muy buena idea. Hablando de, claro, emprendimientos pequeños. Después está el tema de concesión de licencias. Yo siempre coloco el ejemplo de la autora de Harry Potter. Yo no recuerdo ahorita el nombre. J.K. Rubio. Esa persona, pues, no tenía empleo, se divorció, tenía muchos problemas y comenzó a escribir este libro, Harry Potter. Que no iba a pensar que se convertiría, pues, en uno de los éxitos más importantes de la época. Así es, no, y creo, digamos, una fortuna personal impresionante de su mente. O sea, tiene propiedad intelectual sobre los derechos de esa saga. Y es una de las formas de aprendimiento más interesantes, porque en ese caso particular, pues, tiene ingresos mundiales constantes. Otro puede ser la intermediación. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a hacer corredores inmobiliarios, o corredores de bolsa, o corredores de seguro. También tienen una fuente de ingresos interesante. Y el otro es el tema publicitario, que lo hemos conversado también bastante. Y es el hecho de que, por ejemplo, quien pueda crear su marca personal, puede también publicitar las cosas que usan. En marcas, en el caso tuyo, por ejemplo, tú puedes ser una emprendedora en ese sentido. Y muchas personas que nos están viendo también, que son muy populares, son influencers, en redes sociales, pueden crear ingresos de este tipo. Todo para crecer, fíjense. En esta pirámide que llamamos la máquina financiera para sufrir la inflación. De modo que tú puedes ser, por ejemplo, un empleado que además es ese emprendedor. Un emprendedor, un emprendedor que tiene además un equipo, o ser un autoempleado, también pueden llegar a convertirse en un inversionista. Hay personas que han construido, digamos, capital a través de la construcción de esta máquina financiera, pueden también ser mentores de otros inversionistas. Y esto lo menciono porque el primer paso para convertirnos en emprendedores, poder construir una máquina financiera, y poder sufrir la inflación, es tener el ser mental adecuado. En particular, aquí, en Ikea, de nuevo, en cada una de sus secciones hay ejemplos de ello. Por ejemplo, la parte correspondiente de un barrio es muy interesante porque no hay que construir un ser mental adecuado para ser más optimista y construir la máquina financiera. Y, por supuesto, yo observo que en el caso de todos ustedes tienen emprendimientos personales que, de una manera exacta, verifican estas teorías de economía. Es así, Rafael. Muchísimas gracias por esos buenos consejos. Porque yo creo que hoy en día no podemos hacer solamente un trabajo. Yo creo que hay que hacer varios. Y así, pues, a uno le encanta gastar, señores. Así como uno necesita gastar, por lo menos las mujeres que necesitamos muchísimas cosas, necesitamos llenar esa cuenta bancaria. Pero bueno, muchísimas gracias, Rafael. Nos vemos en otra próxima edición de Gerencia para Todos. Y ahorita está en la otra parte del estudio nuestro querido Enretando, pero no, ando, Cereborio. Adelante. Pégate ahí, pues. Nos va a tener comunicación. Opa, ¿cómo está? Que estuvo buscado hoy. A ver, miren. Sí, sí, sí. Esta es la camarita con que Bernardo va a practicar ahora. No, que va a practicar. Pégate aquí, Bernardo. No, 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 no. Pégate aquí, Bernardo. No, 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 no. Con menos recursos. Eso es más natural. Ok. Tiene tres cámaras. Como todos. Podemos hacer exactamente lo mismo. Bien. Bien. Permíteme un saludo. Gracias. Gracias, Pedrito. ¿Está robando, Rafael? Sí, sí. Gracias. 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 ¿Dónde está el formato? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿Quién haces algo? OK. Conprobando. ¿Quién haces algo? 3, 2, 1. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerencia a todos, en Instagram, arroba gerencia para todos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web para bajar nuestra publicación periódica gerencia para todos. Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta particular manutención empresarial con la que iniciamos este ciclo de iniciativas en septiembre del año 2010. Vamos a hacer nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompaña el doctor Roseldo Roche, el directivo de la empresa Intelectum, quienes desarrollan variadas metodologías para la productividad personal y empresarial. Bienvenido, Roseldo. Muchas gracias. Roseldo, ¿por qué Intelectum decidió desarrollar estas herramientas o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Tenemos que de alguna manera lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que de alguna manera las personas que se incorporan a trabajar con nosotros sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Personas que nos están viendo, quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Sí. Que sea la manera correcta. Básicamente, lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos de alguna manera inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de volcar todos esos conocimientos que están dando vuelta en mi mente en algún sitio donde de alguna manera yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las 6 de la mañana, pues yo la noche anterior lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar a las 6 de la tarde y dormir teniendo pendiente que me tengo que levantar a las 6? Duermo más productivamente. Pero quisiera conocer los pasos, por favor. Son 5 pasos que nosotros trabajamos en nuestros eventos y lo llamamos control de flujo de trabajo. Esos pasos son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Ahora, noten en estos 5 pasos que hay un solo paso de hacer, que es el último, que es ejecutar. Pero para ejecutar eficientemente debemos de alguna manera pasar por todos y cada uno de los pasos, cumpliendo con los requisitos que cada uno de ellos exige y que nos permite pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael. Nosotros lo hacemos de forma natural. ¿Capturar qué? Capturar todos los asuntos que tengas en su mente. ¿Clarificar qué? Clarificar esos mismos asuntos. Organizarlos. Bueno, ubicarlos donde van a estar cuando los vas a realizar. Reflexionar. Hacer una visión general de toda tu vida para poder tener las prioridades claras y poder tomar buenas decisiones. Ejecutar. Hacer. Pero hacer ya con tus prioridades claras y definidas y teniendo la seguridad de que todo aquello que haces en todo momento es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rosendo Roche por acompañarnos aquí. Gracias para todos. Directivo de la empresa Intellectum y además con una metodología interesantísima para que eficazmente ejecutes y logres tus objetivos. Esto es Gerencia para Todos. ¿Alguna observación? Ah, ok. Vamos con el segundo programa. Vamos con el mismo que con el otro. La palabra es que si no tiene uno de mis hermanos, vamos a ver si hay gente arriba. No, pero es que este es a propósito. Tú sabes que la gente me va a preguntar, oye, ese hecho debe ser tecnológico. ¿Qué hará este bolígrafo? A mí me estás distrayendo, déjame decirlo. ¿Qué hará este bolígrafo? Entonces esto lo vamos a terminar pronto. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro con el. De esta gente cambiar a. Sí, sí, sí. Quita la palabra y le pongo el proceso. Perfecto. Exacto. Vamos a moverlo. Sí, me queremos una cosa, hijo. Pero te gustó, ¿no? ¿A ti te gustó más? ¿Fue el director el que preguntó tú? No, para todos, tú eres Alí. ¿Alí? Mira Alí, porque lo ves que no te lo vamos a dar. No te lo vas a dar, así que... No, es super rico. No, es un transforme. No, vale. Gracias. 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 Señor director, ¿tengo la colada a la derecha? Sí. Otro día. Otro día. Claro, vamos a comenzar otra vez, capturar, planificar, organizar, respetar y ejecutar, y vamos a explicar cada paso. Ok, está bien. Aquí tenemos el tiempo de explicar. Por eso te digo que tenemos que hacer varios programas porque aquí la información va un poquito corto. Yo voy a decir la otra organización de ustedes. ¿Estoy grabando? Ajá. Yo voy a decirlo. Erencio, por favor. Tres, dos, uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. ¿Eso se oye o no? Sí, hermano. Para, 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 para. Bueno. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. El de hombre se cayó de chico. Quiero venderlo, quiero venderlo, quiero venderlo. Por eso, es el invento mío. ¿No vieron yo? ¿No vieron esa película? Sí. Vamos. Tres, dos, uno. bienvenidos a Gerencia para Todos la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde por cierto pueden bajar nuestra publicación periódica de Gerencia para Todos queremos agradecer a las personas que nos siguen a través de nuestro Instagram gerenciaparatodos hoy nos acompaña nuevamente el doctor Rosendo Roche en el directivo de Electum y gracias a las conversaciones que hemos tenido con nuestra audiencia estamos interesados en el sistema y nos quedamos en el tema de capturar, planificar organizar, reflexionar y ejecutar para ser más productivos pero quisiéramos que nos indicara que pasos comprende cada una de estas fases son cinco pasos que nosotros denominamos que establecen el control del flujo de trabajo esos cinco pasos como dijo Rafael son capturar, clarificar, organizar reflexionar y ejecutar cada uno de ellos tiene sus propias características y a pesar de que nosotros lo hacemos naturalmente y lo podemos comprobar de hecho lo hacemos cada uno de ellos es muy particular por ejemplo el paso de capturar capturar es simplemente vaciar sacar esas ideas que están dando que están rondando en tu mente por ejemplo en un papel hagan un ejercicio con nosotros en este momento cierren los ojos y anoten dos o tres asuntos que estén dando vueltas en su mente pero no los clarifiquen no los es decir si ustedes están pensando en mamá anoten mamá si están pensando en cauchos anoten cauchos no hay ningún compromiso de hacer es libre es libre el objetivo es sacar de nuestra mente una gran cantidad de asuntos que están molestando allí tener ingresos adicionales tener ingresos adicionales en qué momento pensamos eso eso probablemente lo pensamos cuando estamos en la casa cuando estamos en la oficina cuando estoy durmiendo el objetivo de capturar es sacar todos esos pasos el segundo paso es clarificar es ponerme a pensar y decir qué quiere decir cauchos cauchos puede decir comprar un caucho pero cauchos puede decir también rotar los cauchos entonces estamos dándole ya un poco más de fuerza en ese clarificar yo voy a definir lo que nosotros nosotros estructuramos como qué es una próxima acción y una próxima acción es qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner ese asunto a rodar ese es el punto de clarificar el paso de organizar es ubicar estos asuntos en un sitio donde yo lo voy a encontrar así como hacemos normalmente con las citas por ejemplo las citas médicas ¿dónde las ponemos? normalmente las ponemos en un calendario y las anotamos allí bueno eso es lo que nosotros estamos ubicando ese asunto que ha sido capturado y clarificado ahora lo tenemos en algún sitio donde cuando yo decido ir a buscarlo me lo voy a encontrar allí el cuarto paso es reflexionar es alejarme de los árboles y ver el bosque completo tener un inventario completo de lo que es mi vida de los asuntos personales de los asuntos de trabajo de tal manera de yo tener mi estructura de prioridades esas prioridades son las que me van a permitir a mí tomar decisiones de qué es más importante hacer y finalmente ejecutar y finalmente ejecutar que a veces no ejecutamos no vamos a la acción y todo eso se queda en el papel normalmente cuando hay proyectos o asuntos que se quedan en el papel es porque no hemos definido no lo hemos clarificado apropiadamente ahora podríamos recomendar el proceso se nos ocurre tú nos corregirás tener una hoja para cada una de estas fases una hoja para capturar una hoja para clarificar una hoja para realizar una hoja para reflexionar y una hoja para ejecutar de modo que no se nos escape ninguno de estos pasos sí de hecho la metodología GTD no está dependiendo de ningún software ni implica ninguna inversión grande en ese sentido de hecho nosotros a nuestros alumnos les recomendamos que lo hagan primero en papel y lámpara de tal manera de que entiendan la conceptualización de lo que es esto una vez que esto está entendido migrar a cualquier otro sistema es muy sencillo de nuevo la parte importante es entender cuando capturamos clarificamos organizamos reflexionamos y ejecutamos uno por uno y sin brincarnos así es muchas gracias Rafael nos ha sido un placer el doctor Rosendo Roche directivo de la empresa Intellectum esto es herencia para todos para ser más productivos ok ¿tenemos a la otra señora lista? no sabemos no porque por si acaso podemos hacer uno más ¿qué me quedó esto? ¿lo pongo su posición bien? ¿de la combinación? ¿esto es dentro de este paso? ¿o esto es otra cosa? esto es el segundo nivel ¿pero quieres hacer el robo? sí sí ¿pero se van a cambiar? sí bueno no sé ¿quieres una corbata? yo te doy una corbata ¿tenemos tiempo? ¿cuál te gusta? sí mira no sé cuál te gusta tengo esta ¿esa está bien? la peca ¿pero esta es? yo estoy asesor ahí porque tiene problemas con el rojo pero tiene otros colores ¿no? no tiene problemas con el rojo no, te pregunto no, no, no de ninguna forma toma esta esta es la que usa los colores son universales ¿cómo va a hacer? ¿a hacer lo mismo? ¿a hacer lo mismo? así es No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.